¡Viva! ¡Viva la música! Un aplauso para ellos, Pedro. Tuve la posibilidad de hablar con tu gran amigo Rodrigo, gran persona, gran músico también. Y qué mejor que tú puedes decir hablar de ellos. Sí, gracias Enrique por sorprenderme. Se trataba de Rodrigo Kovácevic, músico chileno, compositor, etnomusicólogo también, y también conocido como Rodrigo Kovácevic por su nombre artístico, fonéticamente traducido al quechua, a raíz de su etapa que vivió en Ecuador durante un tiempo largo, donde también tocamos juntos. Gran amigo Rodrigo, nos conocemos desde muy jóvenes, cuando él todavía estaba en el colegio, y también, por supuesto, Chinoy, que es un gran artista chileno, cantautor, compositor y gran poeta, con el cual también hemos trabajado en más de alguna ocasión. Entonces me sorprende y me emociona este saludo que tú has conseguido con ellos. Gracias a Rodrigo, gracias a Chinoy, y espero que nos veamos pronto, que nos reencontremos ahí, en la experiencia y en la música presencialmente también. Un abrazo para ellos. Un abrazo para ellos. ¡Gracias!